Muy buenas noches, mis estimados alumnos. Hoy iniciamos unidad 3, modelos pedagógicos relacionados con esa actualización y fortalecimiento curricular. Para iniciar debemos tener presente que vamos a ver aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas busca, de manera específica, que los estudiantes logren resolver problemáticas a través de la investigación, el análisis y entendiendo problemas complejos. ¿A través de qué? De nuevas estrategias sobre el pensamiento crítico. Llegar al punto de poder tener un aprendizaje activo y profundo que a través del conocimiento logren los estudiantes entender esa problemática que damos en aula. A través de este aprendizaje basado en problemas tenemos una, permítanme, tenemos una, déjenme cierro acá. Tenemos entonces una facilidad que permite a los estudiantes a través de estar responsables de su propio aprendizaje poder entender que el docente termina siendo un facilitador que guía al estudiante a entender los problemas. Este aprendizaje está basado en la reflexión, por eso se tiene en cuenta que los recursos que el docente brinda en aula le permiten adquirir competencias en pensamiento crítico para poder resolver las problemáticas. El aprendizaje basado en problemas se tiene en cuenta entonces de la lectura de contexto del mundo real, una vez entiendan esos pensamientos, esos problemas complejos de esa lectura, producto de esa lectura de contexto, los estudiantes empiezan a tener un desarrollo del conocimiento basado para poder generar habilidades. Se requiere entonces que el estudiante tenga todas las competencias para poder generar habilidades en el mundo laboral. De otra parte, este AVP permite que los estudiantes tengan soluciones creativas. Estas soluciones creativas se dan resolviendo problemas de la vida real. Además de eso, de que esto le da lugar a que resuelvan las problemáticas a través de una comunicación y un trabajo en equipo. Es indispensable que para este aprendizaje basado en problemas se requiere una mayor motivación, un mayor compromiso de parte de los estudiantes que puedan entender los conceptos y los principios que dan lugar a ese pensamiento crítico y, por supuesto, poder entender o tener mayor capacidad para conocer las situaciones de la vida real y prepararlos para el mundo laboral. De este modo, el aprendizaje centrado en el estudiante le permite ser responsable de su propio aprendizaje, tener en cuenta que el profesor actúa como facilitador y es guiado por los estudiantes que trabajan en este proceso. Es importante saber que los estudiantes que entienden esta problemática tienen una respuesta única y correcta, pero que a su vez, a través de soluciones creativas, ellos logran entender ese pensamiento crítico. De otra parte, encontramos que el AVP tiene un enfoque que les permite generar responsabilidad en los estudiantes, porque además de esto, ellos trabajan en equipo, pero el docente les facilita la información. Ese trabajo en equipo les permite que a través de esos grupos poder investigar, analizar o resolver problemáticas que llegan a dar el punto de tener un desarrollo de manera efectivo, un aprendizaje de diferentes perspectivas. El AVP, entonces, a su vez, genera competencias en la investigación, en el análisis y en la resolución de problemáticas. Es por esto que el aprendizaje basado en problemas tiene unos principios fundamentales, como son el aprendizaje centrado en el estudiante, el problema como un catalizador de ese aprendizaje, un trabajo en equipo que va a dar lugar a la resolución de problemas y, por supuesto, desarrolla todas las habilidades para que el estudiante tenga un pensamiento crítico bastante interesante. Dentro del aprendizaje basado en problemas, se promueve el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Los estudiantes logran analizar la información y por eso este aprendizaje es autodirigido. Los estudiantes logran adquirir las competencias y por sí mismos hacen el recorrido de la información, desde la investigación como la evaluación de los recursos y gestionando su propio conocimiento en su propio tiempo y para poder adquirir unas mejores habilidades. De otra parte, dentro de las metodologías, encontramos que identifican lo que saben, entonces hay que hacer un primer panorama de saber o entender si ellos conocen de lo que se les está hablando y entienden la temática, o sea, es un primer acercamiento al conocimiento. Empiezan ellos a investigar y a trabajar en grupos para resolver la problemática y entonces, de esa manera, logran recopilar información en variedad de fuentes. Estas fuentes pueden ser con inteligencia artificial, Google, Wikipedia y todos estos buscadores que les dan desarrollo en la temática. Este proceso de investigación empiezan ellos a evaluar si es confiable o no o si es validable o no la información que encuentran y esto se presenta con la inteligencia artificial. Existe una discusión en el grupo que permite construir y tener soluciones creativas porque todos van a dar un nuevo panorama del proceso de aprendizaje y, por supuesto, tienen una evaluación y reflexión que les permite entender qué es lo que han aprendido y hacer un feedback. El aprendizaje basado en problemas tiene varios autores. Uno de ellos es John Dewey. John Dewey habla sobre cómo el aprendizaje basado en la experiencia puede generar un proceso de activación del conocimiento donde ellos aprenden haciendo, donde ellos desarrollan habilidades que les permiten generar un nuevo conocimiento a través de sus propias vidas, o sea, de su experiencia. Es por esto que este ABP, entonces los estudiantes empiezan a tener un trabajo en el mundo real y logran a través de la investigación, el análisis y la resolución de problemas adquirir esas habilidades. Otro autor es David Cole. David Cole, a través del ciclo de aprendizaje experiencial, habla de cuatro estados. Un estado de experiencia concreta, que es donde el estudiante experimenta algo en el mundo real, una relación abstracta que lo lleva a entender esa experiencia y a procesarla a través de los tres estados, una memoria, memoria a corto plazo, a largo plazo, o lo que le llamamos temporal, el lenguaje que es esa manifestación de la expresión verbal y el pensamiento que nos lleva a entender cómo catalizamos ese conocimiento. La conceptualización abstracta, por el contrario, va desde el concepto hasta las experiencias, llegando así a un punto en el que el estudiante empieza a construir nuevos conceptos a través de esa experimentación activa. Es importante que esta genera habilidades de desarrollo en pensamiento crítico y en la resolución de problemas. De otra parte, Howard Barrox es un pionero en la educación médica, este ya es más enfocado al área de la medicina y trabaja también sobre los mismos aspectos de reflexión y autoevaluación. Por otra parte, Jean Piaget habla de las teorías del desarrollo cognitivo. Estas teorías son bastante interesantes porque les permite generar una diferencia en las etapas de desarrollo cognitivo de acuerdo a la madurez cerebral. Esto llevaría a que la influencia de la comprensión depende de los estados en los que se encuentran. Entonces, encontramos una etapa sensoriomotora que es de 0 a 2 años y donde los niños aprenden a través de los sentidos y el movimiento, poder entender la manera en que a través del espacio y la causa y el efecto logran explorar el conocimiento a través de la experiencia. De otra parte, está la etapa preoperacional que es de 2 a 7 años. Este momento es un momento indispensable para poder adquirir competencias de lenguaje y pensamientos en símbolos o el pensamiento egocéntrico que les permite entender cómo las otras personas logran interactuarse, pero también es fundamental para poder desarrollar competencias en lenguaje, matemáticas y en idiomas. Las etapas de operación concretas entre 7 y 11 años ya son más etapas de desarrollo en el pensar lógico, en resolver problemas concretos. También pueden comprender y conservar la manera en que pueden coincidir el mismo mundo y la apariencia del mismo. En el aprendizaje basado en problemas, por el contrario, una etapa operacional formal que va más allá de los 11 años en adelante, ya empiezan ellos a tener una resolución de problemas y un pensamiento un poco más abstracto. Empiezan a entender los conceptos a través del tiempo, el espacio y la causalidad. Esta teoría de desarrollo cognitivo es muy interesante porque muestra el desarrollo infantil, hace parte del desarrollo de mi tesis de maestría sobre el pensamiento matemático en el desarrollo del rendimiento académico con respecto a la atención. Cómo los estudiantes requieren tener habilidades de gran impacto en los años de 5 a 7 años. En este abordaje encontramos también el aprendizaje basado en competencias que está más desarrollado a poder centrar no en la adquisición de conocimientos sino en la manera en que aplicamos esos conocimientos a poder concretar habilidades. Esta se enfoca en el éxito personal, profesional y académico. Este enfoque de desarrollo de competencias logra generar actitudes en el estudiante para el desarrollo de su vida profesional. Tiene competencias que le permiten el desarrollo a través de la instrucción directa, del aprendizaje experimental y del aprendizaje basado en proyectos, por eso se complementan unos con otros. De otra parte tenemos que estas tienen unas evaluaciones basadas en desempeño que prácticamente lo que buscan es poder tener, aquí la tenemos, un desempeño de los estudiantes evaluando la capacidad en que ellos logran digerir los conocimientos y habilidades. Es por esto que esta se basa en la variedad de métodos incluyendo portafolios, proyectos y exámenes de desempeño. Dentro de este aprendizaje basado en competencias, encontramos que se dan los orígenes de la educación técnica y profesional, por lo tanto, tiene muy en cuenta todo lo relacionado con el desarrollo laboral. Es adoptado en educación primaria, pues en una poca medida, y en educación secundaria cuando utilizamos la educación técnica y tecnológica. Dentro de los principios está que hay una diferencia muy marcada en la educación de aprendizaje tradicional porque en esta se basa en tener competencias esenciales a través del conocimiento, o sea, cómo el conocimiento nos puede servir para el desarrollo de funciones. De otra parte, existen unos resultados de aprendizaje que son medidos para complementar esas actitudes, o sea, que no es medir nada más las clases magistrales y el conocimiento, sino ya vienen a ser aspectos muy claros, medibles y alcanzables. Se personaliza el aprendizaje, sí, porque se lleva a los intereses individuales de cada estudiante, de acuerdo a sus gustos, a su oportunidad de elegir qué quieren aprender, cómo lo quieren aprender y de qué manera pueden fortalecer sus, valga la redundancia, fortalezas y superar sus debilidades. Dentro de la evaluación es una evaluación continua, constante, que debe ser auténtica, que tiende a realizar en el mundo real, que proporciona una retroalimentación o feedback en los estudiantes y que se flexibiliza porque él aprende en sus momentos. Esto se da mucho en la educación virtual. El aprendizaje basado en competencias tiene cuatro componentes, una identificación de las competencias clave, un diseño de actividades y tareas alineadas con las competencias, una evaluación continua de desempeño que tiene evidencias y una retroalimentación. Veamos entonces. La identificación de competencias clave tiene en cuenta que debemos mirar qué competencias son necesarias en el mundo real para poder alcanzar los objetivos, cómo las podemos medir y alcanzar. Es por esto que también se da un diseño de unas actividades que permiten desafiar y motivar al estudiante a generar esos conocimientos y habilidades en el mundo real. La evaluación continua puede estar basada en desempeño y en evidencias. En este caso, esta evaluación debe ser integrada con un proceso de aprendizaje y debe ser retroalimentada. Finalmente, en la retroalimentación y ajuste, este paso es fundamental porque le permite a los estudiantes poder entender en qué fallaron y cómo pueden mejorar para desarrollar un mejor aprendizaje basado en competencias. Dentro de los autores más conocidos, Benjamin Bloom, con la taxonomía de objetivos educativos, que tiene tres estados. Un dominio cognitivo, que es entender los objetivos de conocimiento. Un dominio afectivo, que ya va relacionado a esas actitudes, a los valores que le brindamos al estudiante y a los sentimientos. Y un psicomotor, que le permite utilizar ese conocimiento para habilidades físicas y motoras. Por eso se habla de aprendizaje basado en competencias. De otra parte, David Meiklen habla del rendimiento laboral y competencias. Este tiene tres específicas competencias. Una competencia del logro, que es alcanzar esas metas desafiantes y sobresalir. Una de poder, que va más allá de tener el poder, sino al tener el control sobre el entorno. Y una de afiliación, que es poder tener relaciones sólidas y trabajar en equipo de manera efectiva. Además de esto, está la teoría de Biggs, que es el alineamiento constructivo, que él habla, más que todo, de cómo alcanzamos los objetivos a través de una evaluación y una retroalimentación efectiva de los estudiantes, y la manera en que podemos aprender de manera efectiva. Grant Wim y Jack Mictel habla de la comprensión por diseño. Esta comprensión por diseño tiene cuatro estados. Un diseño inverso que lleva desde el final del curso hasta el inicio, o sea, se hace de manera invertida. Una comprensión del diseño es qué estoy aprendiendo, para qué, para el mundo real, y cómo lo evalúo. Finalmente, qué es lo que ellos esperan de esa evaluación. Dentro de los ejemplos del aprendizaje basado en competencias, encontramos la educación técnica profesional, que son esas certificaciones de competencias que hace el SENA, que hace Mintic, y todas estas entidades como Google también. Educación superior, programas modulares, profundizaciones y demás. En secundaria y en primaria se dan estos proyectos interdisciplinarios basados en competencias. Aquí está la política crece. Formación corporativa, que es la capacitación y el desarrollo de habilidades específicas, la manera en cómo diseñamos los currículos a través de competencias. Entonces, generamos estrategias en el uso de tecnologías y plataformas, y capacitamos a los docentes para el desarrollo profesional. Ahora, el aprendizaje colaborativo, por otra parte, habla más que todo de esa manera en que enseñamos y cómo interactuamos. Entonces, este tiene dos elementos, una interacción y una cooperación, una cooperación entre los estudiantes por un objetivo común. Pero a su vez, la educación tradicional ya está más enfocada a que el trabajo colaborativo y los estudiantes sean los protagonistas de su propio aprendizaje. Entonces, aquí se da la opción de que los estudiantes pueden construir su conocimiento y esperar que compartan a través de ideas y logren alcanzar el objetivo. Dentro del aprendizaje colaborativo, debemos diferenciar el colaborativo del cooperativo. Mientras que el cooperativo, todos van en camino a una meta individual, el colaborativo, todos van a través de un objetivo común, o sea, los objetivos de aprendizaje. Existen unos principios, una interdependencia positiva porque los estudiantes trabajan con sus compañeros de grupo y alcanzan la meta juntos, una responsabilidad individual de ese aprendizaje que tenemos, pero también grupal en el alcanzar los objetivos porque se miden en grupo, una interacción promotora que les permite a través de la comunicación compartir conocimientos, una habilidad interpersonal o de grupo que les permite tomar decisiones efectivas y un pensamiento grupal que a su vez termina concluyendo en una temática. El aprendizaje colaborativo puede tener varias manifestaciones. Podemos tener aprendizajes en grupo, aprendizajes por turnos, tormenta de ideas o lluvia de ideas, problemas, discusiones, estudios de casos y proyectos colaborativos. Aquí tenemos esta diapositiva que es la misma. Seguimos. Dentro de la metodología a emplear en el trabajo colaborativo tenemos el diseño de actividades. Estas actividades deben ser desafiantes, motivadoras, deben permitir a los estudiantes trabajar juntos para alcanzar objetivos y por supuesto proporcionar habilidades o oportunidades a todos para que se manifiesten. Dentro de las metodologías tenemos que tenemos unos roles. Hay un líder que es el responsable de guiar el grupo, hay un tomador de notas que es quien toma las notas y registra todas las ideas, hay un portavoz que tiene que ver con las ideas de grupo, hay un cronometrador y hay un animador. Dentro de las metodologías del aprendizaje entonces encontramos que estas incluyen establecer normas básicas, proporcionar una estructura clara para poder trabajar, monitorear y brindar el apoyo que el estudiante requiera y celebrar el éxito a través de una evaluación grupal e individual. Dentro de las teorías encontramos estos cuatro autores. El primero de ellos es Leigh B. Gosti que habla de la teoría sociocultural del desarrollo cognitivo que está más dada en el ejercicio de lo que le llaman la zona de desarrollo próximo que es una parte del cerebro o el desarrollo cognitivo que se da a través de la interacción y la colaboración. Estas zonas de desarrollo próximo se van de acuerdo al nivel real del niño, o sea, se desarrollan y a su vez generan ese conocimiento con la interacción social que se da con otros estudiantes. De otra parte, la teoría de Jean Piaget que habla de la teoría del desarrollo cognitivo y el constructivismo que está más enfocada que los niños tienen en etapas de desarrollo cognitivo y que a su vez el trabajo colaborativo le permite progresar de manera efectiva y construir su propio conocimiento a través de la experiencia. Ejemplos de ella tenemos proyectos de investigación, debates y discusiones, talleres de participación prácticas en equipo, uso de tecnologías colaborativas como Google Docs, Google Docs, plataformas o LMS. Podemos implementar ese trabajo colaborativo a través de estrategias de planificación, de diseño, de fomento de actividades de respeto y apoyo. Debemos tener técnicas para facilitar la comunicación entre los estudiantes y la cooperación. Estrategias para evaluar tanto el proceso de resultado como el colaborativo. Finalmente terminamos entonces la unidad 6 y recuerden ir al EVA a desarrollar las actividades evaluativas. Nos vemos en la próxima sesión.